Hola, soy Vicente de Castro Oparrita. Nacido el 17 de diciembre de 1958 en Valencia, España, Vicente de Castro Jiménez, más conocido en el mundo artístico como Parrita, fue un renombrado cantautor, compositor y guitarrista de flamenco español, pertenece a la etnia gitana y se destacó como maestro de la rumba y la balada flamenca. Vicente nació en el barrio valenciano de Nazaret, en el seno de una familia gitana. Desde temprana edad, recibió el seudónimo de Parrita debido a la admiración de su padre por el actor valenciano Vicente Parra. Siguiendo la tradición flamenca de su familia, especialmente influenciado por su hermano mayor, el Piti, un cantaor y ganador del Festival de la Minas, Vicente comenzó a labrar su camino en la música. Sus primeros pasos en la música los dio como vendedor de pescado y camarero, mientras versionaba éxitos de otros artistas en distintos grupos musicales, como el grupo Guinojos. Sin embargo, su impresionante talento vocal y su estilo distintivo lo llevaron a lanzar su carrera en solitario en 1982 con su álbum debut, Dama, Dama, que incluía una versión de la canción de Cecilia, así como composiciones originales como Niña Mimada. A lo largo de su carrera, Parrita fusionó la rumba flamenca con canciones melódicas, ganándose el reconocimiento y el respeto del público. Sus discos y Embrujao, 1983, y Vuela más alto que tú, 1987, le valieron disco de oro y consolidaron su presencia en el mundo musical. Parrita continuó lanzando álbumes, como Tal y como Soy, 1988, En familia, 1989, y Canastero, 1990, en los que exploraba una variedad de estilos dentro del flamenco. Su versatilidad lo llevó a colaborar con varios artistas, como Paco de Lucía y Ketama, y a versionar canciones de Mocedades, Serrat y Miguel Ríos en su disco, Trocitos de Nuestras Vidas, 2009. Su influencia en la cultura gitana y su legado en el mundo del flamenco se volvieron notables a lo largo de su carrera. Tristemente, Parrita falleció el 26 de octubre de 2020 en Terrassa, España, a los 61 años, debido a un derrame cerebral. Su música y su impacto perduran como parte integral de la identidad de la comunidad gitana y el panorama flamenco en España.